Relaciones a las civilizaciones antiguas con sus aportes a la humanidad. Bueno, yo creo que han visto muchas variantes, muchas variantes de este tema. Que acá, en vez de ponerle China o India, me pueden poner Mesopotamia, me pueden poner Fenicia, me pueden poner Egipto, me pueden poner... Bueno, un montón de opciones que pueden haber. Y tenemos que nosotros, entonces, relacionar la civilización China e India con los aportes que nos han llegado. Entonces, vamos a comenzar. Habla de los primeros en utilizar el papel moneda. Un europeo llamado Marco Polo viajó, pues, por allá, por el siglo VIII o siglo IX, hacia Oriente. Y en Oriente se maravilló de todo lo que encontró ahí. Y uno de los aportes que se evidenció ahí es que allá tenían ya motivos representativos de valor, lo que se denomina como un papel moneda. Básicamente lo que conocemos nosotros como billetes. Entonces, es en China, es en China en donde se va a dar el aporte del papel moneda. Entonces, el número uno con el literal A. Ahora, tenemos en el segundo lugar acá, primeros en confeccionar las telas de algodón. Hace aproximadamente 1500, 1500, pero esto antes de Cristo, en una región del Valle del Indo, India, se comenzó a confeccionar estas telas de algodón. Es importante evidenciar que, si bien el algodón comienza a ser utilizado para confeccionar telas, en los puntos más antiguos, en la India, tiene múltiples focos de aparecimiento. Así, los egipcios también van a trabajar el algodón. En Arabia, acá en América, también va a haber tejidos de algodón. Entonces, estén atentos con ello. Por lo pronto, podemos decir que, en este caso, la India es en donde se comienza a utilizar el algodón. La otra nos dice la elaboración del sistema decimal. Fueron los árabes los que van a hacerlo popular, bastante famoso, lo que sería el sistema decimal, con base en los múltiples viajes de los musulmanes, sobre todo hacia lo que actualmente es India. Ustedes pueden ir y buscar sobre la civilización de India y van a ver que ellos vivieron incluidos por los musulmanes durante gran parte del Medio Evo. Como les había comentado, el oscurantismo de la Edad Media fue para Europa, pero los árabes, por ejemplo, los árabes, los indios, en aquella época, estaban en florecimiento cultural. Y este es uno de los elementos, ¿no? La elaboración del sistema decimal como uno de los aportes de India. Y, finalmente, grandes viajeros, grandes navegantes, los chinos, también proveyeron del invento conocido como la brújula. Entonces, para que se acuerden, es inventada aproximadamente en el siglo IX, IX, ojo. Ahora, relacionemos. Uno A, uno D. Uno A, esta no puede ser nunca. Uno A, uno D. Esta no puede ser. Esta tampoco puede ser. Entonces, ahí está los dos, con una B y con la C. Listo, listo. Tenemos entonces la respuesta, el literal B de Baquiano. ¿Quieres seguir preparándote para el ser bachillero? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y haz clic en la campanita para que no te pierdas ninguna clase. Si te gustó la explicación, no te olvides compartir y darle like a este vídeo. Y escribe además en los comentarios los temas o ejercicios que te gustaría que resuelvas. El baquiano es una persona experta en algo. ¿Sí? Ya.